Una estrella anunció Que en pesebre humilde nacería Que al mundo llegaría La esperanza hecha vida y luz Todo un acontecimiento De Jesús el nacimiento Que daría la vida Para redimirnos De la muerte eterna Y el pecado atroz Dos mares napeco Tierras áridas y arenas finas Todo oído le escucho El mensaje de amor y paz Ha llegado usted Desde el Mesías Una nueva historia Se avecina Él murió en una cruz Para redimirnos Él limpió mis faltas Con su sangre Muchos fieles le siguieron Cada exhortación creyeron Y así comenzó La redención de mis pecados Otros más Lo traicionaron Y a la muerte Lo entregaron Y una cruz Fue el escenario De un Jesús crucificado Que por gracia y su poder Resucitó y ascendió al cielo En gloria y majestad Vendrá otra vez Vendrá otra vez Ya las señales son tajantes Y su gloria es palpante Se oye el cántico Del coro de arcángeles Le esperaré Le acuerdo fiel Cual cordero victorioso Volverá Y a la diestra De su Padre celestial Morará a su lado Por la eternidad Amén 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 Amén